¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice, Curiosities. Aunque a principios de año, durante una entrevista efectuada dentro del programa de Ellen DeGeneres, Kris Jenner aseguró, sin reparo y sin pensarlo mucho, que de todos sus vástagos, su favorita es Khloe Kardashian, la impresión que desde hace algún tiempo reina entre la mayor parte del público es que su hija predilecta no es la mami de True, sino la magnate del maquillaje, Kylie Jenner. La menor del clan Kardashian-Jenner le ha arrebatado a su famosa hermana Kim, el tan preciado título, a la más querida, y no solo del público, sino incluso de su propia progenitora. Desde que se convirtió en la miembro de la familia más rica y que genera mayores ingresos, el favoritismo de Kris hacia Kylie se ha hecho sumamente evidente. Sin embargo, tal parece que entre la mamá ayer más vuelca su atención hacia la vida de su popular hija, esta le toma más rechazo a su presencia. A través del reality familiar, muchas veces hemos visto los desplantes que la chica le realiza a su también representante, como hace un año, cuando se mostró sumamente inconforme de que Kris pasara demasiado tiempo en las oficinas de su empresa Kylie Cosmetics. En ese entonces, la gurú del maquillaje se quejó amargamente con una de sus hermanas, asegurando que le resultaba sofocante que su madre pasara tanto tiempo en sus instalaciones. Y posteriormente, frente a todo su personal, se atrevió a gritarle a Kris muy duramente solo porque había utilizado su lugar de estacionamiento, algo muy parecido a lo que sucedió hace unos meses, cuando la revista Forbes difundió que madre e hija habían falsificado algunos documentos para hacer pasar a la influencer por multimillonaria. Tras darse a conocer esta noticia, allegados a la familia aseguraron que Kylie había estallado en cólera contra Kris, que la culpaba de lo sucedido y se negaba a recibirla o contestar sus llamadas. No obstante, aunque eso fue mera especulación, porque en realidad no lo vimos, hoy el último adelanto del programa de TV de las hermanitas ha vuelto a mostrar que la socialité tiene serias diferencias con su mamá por su forma de actuar. En el más reciente vistazo de la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians, que ha sido lanzado por el canal de YouTube del mismo nombre, se aprecia una escena en la que la menor de la familia explota contra su progenitora. Aparentemente, Kris, su novio e hijas se preparan para una noche de fiesta, pero las cosas no resultan según lo planeado y antes de salir de casa, acaban peleando. En el clip de casi dos minutos de duración, se muestra a Khloe, Kim, Kourtney, Kylie y Kendall hiper mega arregladas y listas para tener una gran noche de fiesta. El detalle es que justo cuando están a punto de salir, a la menor del clan se le ocurre tomar unos shots para ponerse en ambiente antes de abandonar la mansión, una idea que el novio de su madre secunda. Esta actitud hace que Kris se moleste enormemente y comience a apresurarlos. Desafortunadamente, la matriarca Kardashian Jenner no recibe respuesta, entonces comienza a frustrarse cada vez más, hasta que de plano pierde la calma y acaba gritando. Bueno, entonces nos vamos o no nos vamos, algo que provoca que Kylie a su vez explote y entre vociferaciones le reclame a su madre, déjame vivir, acción tras la cual Kris, de lo más contrariada y con cara de compungida, finalmente se sienta a esperarlos en un sillón. Debido a que esta confrontación forma parte de su exitoso show televisivo, muchos aseguran que la actitud rebelde de Kylie hacia su madre no es más que mera actuación a fin de aumentar el rating. Sin embargo, ya que esta no es la primera vez en la que ambas protagonizan discusiones y Jenner se muestra con posturas incluso groseras para con Kris, algunos creen que la realidad es que de normal la joven suele conducirse así con su madre. Y claro, ante esto, sienten un total desacuerdo. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la tensa relación de Kylie Jenner con su madre es real o mera ficción? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.